Más de la elección de la Reina Nacional del Carnaval. Volvemos al Complejo Rivera para apreciar en detalle el desfile de trajes de carnaval del que participaron comparseros de Araberá, Arandú, Beleza y Sapucay en los rubros femenino y masculino. En imágenes Nayara Michelut, la gran emperatriz china de Araberá, luciendo la fastuosidad de su traje correspondiente al grupo de la Revolución China. Vemos ahora a Chichita Vallore, que desde la provincia de Santa Fe se acerca todos los años a las filas del rayo, luciendo magníficos trajes como este, del gran águila americana. A la hora de lucir sus mejores trajes femeninos, Arandú, Beleza, presentó a Laura Estigarribia, que encarna a Irapurei, una figura preponderante de Amazonia. E hizo lo propio con las hermanas Rocío y Romina Zenón, un dúo de la verde y blanca que personifican a los pulmones del mundo. Finalmente, Sapucay exhibió como propuestas de lujo y riqueza de materiales a los trajes de Florencia Córdoba, que es la espléndida águila Sioux, y a Belén Quincose, que el año anterior se llevó el premio del mejor traje y en esta ocasión en la figura de La Hechicera. A la hora de evaluar a los trajes masculinos, Araberá lo hizo presentando a la dinastía imperial china, una representación de Emanuel Gómez. Y dentro del mismo cuadro de comparsa, compitió Daniel Pachela como el último gran emperador. Finalmente, la comparsa Sapucay hizo su aparición con Nicolás Batalla, un conocedor del rubro que exhibe siempre trajes muy ostentosos, representando a Inti y Dios del Sol, y para cerrar el desfile vemos a Marcos Romero, el espléndido papagayo azul, una creación que refleja lujo y riqueza de materiales. Luego del veredicto del jurado que trabajó arduamente, se conocieron los nombres de los dos ganadores que corresponden a la comparsa Sapucay, cuyo diseñador es el multipremiado Horacio Gómez. La hechicera que encarna Belén Quincose y el papagayo azul en la figura de Marcos Romero. El momento de la entrega de los premios y regalos y la pasada final de los ganadores.